En más noticias, vendedores y taxistas que se ubican en la Terminal de Oriente marcharon hacia la Alcaldía de San Salvador para rechazar el desalojo ordenado por un tribunal de lo mercantil. El alcalde Nayib Bukele les ofreció una solución. Ocuparon tres carriles de la Alamera Juan Pablo II, incluso los segregados donde circulan los autobuses del Citrams para protestar por el desalojo de la Terminal de Oriente que ha ordenado un tribunal de lo mercantil. Debido a una deuda que tiene la administración de ese lugar con la comuna capitalina de más de 670 mil dólares. Pidiendo aquí a la administración de la alcaldía que teníamos la inquietud que se nos había mandado una nota de desalojar las instalaciones de la terminal. Como nosotros no teníamos el conocimiento del problema que se venía manejando entre administración de la terminal de Oriente y alcaldía. Vendedores, taxistas y otros transportistas llegaron a la alcaldía de San Salvador para pedirles estabilidad laboral, ya que el Ministerio de Obras Públicas tiene pensado trasladar la terminal hacia el municipio de Ilopango debido al proyecto del Citrams. Hemos llegado en menos de un minuto a la resolución de que no tenemos por qué preocuparnos que la alcaldía no está dispuesta ahorita a ocasionar problemas o a dejar a personas sin sus alimentos sino al contrario ayudarnos y a trabajar de la mano con la población. Las autoridades de la comuna capitalina recibieron a los vendedores y taxistas de la terminal de Oriente donde se comprometieron a respetar las fuentes de trabajo de estas personas. Nosotros como alcaldía de San Salvador no pensábamos afectar en ningún momento la economía familiar de los salvadoreños, de los trabajadores de la terminal. Eso está lejano a una posición que esta administración tendría. Hay un proceso que se está siguiendo legal pero no es directamente esto es un problema macro y un problema social en el cual la alcaldía y la administración va a respetar lo que es el derecho laboral de las personas como ellos manifestaron, son su alimento y la administración directamente, el alcalde pues está comprometido directamente con ellos para poder apoyarlos. La protesta provocó un fuerte congestionamiento en varias calles de San Salvador especialmente se vio afectada la Alameda Juan Pablo II donde las unidades del sistema integrado del transporte del área metropolitana de San Salvador mejor conocido como Citrams suspendieron sus recorridos por temor a que los autobuses fueran dañados. Walter Morán para Tele2